Bueno, muy buenas tardes de nuevo, agradecerle a Mexid, a INIFAP, a todo el equipo de Dicta que ha estado trabajando en facilitar este proceso de capacitación moderno, que es capacitaciones virtuales que nos permiten estar en nuestras casas o en nuestros centros de trabajo a un menor costo para poder obtener este tipo de capacitaciones de alta calidad como la que ha estado ofreciendo el ingeniero Magallanes. Sin duda que este tema es una de las situaciones que más están afectando la producción de papa, no solo en el aspecto productivo, sino que también en las mermas de calidad que ocurren como papa para proceso y papa para consumo. De nuevo, agradecerle al ingeniero Magallanes por su anuencia y por su gran voluntad para ayudarnos con estos temas que sin duda van a solucionar muchas de las situaciones que tenemos en el campo. Entonces, sin más, pues agradezco mucho su presencia. Ahora pasamos a la capacitación en el Ejeción 3, que es el manejo del complejo Punta Morada de la Papa, ocasionado por Paratrium y por la bacteria bactericera Coquerelli. Bueno, empecemos. Comentaba yo que el complejo Punta Morada de la Papa es un problema no tan reciente como todos creemos, aunque el daño principal sí es muy reciente. Se sabe que el problema inició en otros países allá al inicio de los años 900, aunque se habla también de que este problema ya existía, ¿verdad?, tanto en Estados Unidos como en Canadá prácticamente desde los primeros materiales de papa que ellos introdujeron en América. Después ellos lo registran como enfermedad a partir de 1915 y básicamente lo relacionaban con insectos chupadores, aunque siempre estuvo más encaminado hacia chicharritas, cicadélidos y siempre se dijo que esos eran los que normalmente estaban transmitiendo, en aquel tiempo llamábamos nosotros micoplasma. Hay que recordar también que el asunto de micoplasma no es exclusivo de papa, está atacando prácticamente a nivel mundial en forma muy crítica a papa, a cítricos, a plantas ornamentales, a jitomate, chile, tomate de cáscara y podemos hablar también que en conjunto se habla más de 100 especies atacadas actualmente por micoplasmas, las fitoplasmas, pero de una manera crítica que nos ha llevado a perder muchas hectáreas en cada cultivo. En el caso de papa podemos hablar que a nivel de América se han perdido cerca de 100 mil hectáreas en conjunto en todos los países y aquí en México, para no ir tan lejos, perdimos 45 mil. Ya bien identificado como fitoplasma, ¿verdad?, se tiene a partir prácticamente de 1998 con Almeida, que fue el primero que lo logró aislar y cultivar, aunque en la literatura nos dicen que siempre es muy difícil y que básicamente no se puede aislar. Él demostró que sí se puede, también a nivel pecuario lo han aislado aquí de una enfermedad en cabras y eso nos indica que pues estamos bien para poder resolver las cuestiones a futuro. Por otro lado, sabemos que este tipo de problema cada día se incrementa más a nivel mundial, sobre todo por los cambios climáticos. Las altas temperaturas lo favorecen, sobre todo en cítricos, en la misma papa, en tomate rojo, en tomate de cáscara, en chiles y se habla de que también es muy fuerte ya en maderables. Zavala, un compañero aquí en México, fue el primero que realmente reportó y describió a paratriosa como tal. Nosotros salíamos a campo y él decía siempre que había un mosquito barrigón como los que hay en los ríos, ¿verdad?, que se pegan y que chupan la sangre. Igual los veíamos en las papas. Fue una pequeña diferencia que en el abdomen tiene dos rayas blancas, que son lo que lo diferencian de esos mosquitos justamente a la paratriosa y el aparato chupador, que es muy marcado. Él lo relacionó básicamente aquí en México, en la región de Valle de Bravo, con el no brotamiento en el caso de la semilla, porque además encontramos la verdad que cuando es atacado puramente por paratriosa coquereli y no está presente el micoplasma, no hay necrosis. No brotan las papas, pero no hay necrosis. Entonces, a nivel de mercado se puede vender la papa, pero si tratan de freírla o tratan de dejarla para semilla no va a funcionar. En aquel tiempo también determinamos a nivel de banco de germoplasma en campo que el daño nunca pasaba de entre 3 y 5 por ciento cuando era el puro daño transmitido por chicharritas y que cuando el daño era transmitido por paratriosa coquereli podíamos llegar a daños mucho más altos. La otra cuestión que también tenemos que tener muy clara es que también virosis ocasiona daños similares. ¿Cuál es virosis? Básicamente PBX, PBA, PBY y PLRB nos dan círculos concéntricos o bien estreados dentro de la papa que se pueden confundir con la misma necrosis de la punta morada o bien la provocada por el complejo punta morada paratriosa coquereli o bien también por las bacteriosis. Básicamente la bacteriosis que más se nos marca en el caso de campo es hervina carotovora, ¿verdad? Y desde luego también candidatos liberivácter. Estas dos son las que más provocan necrosis. Actualmente en México sabemos a nivel de campo que los problemas más claros los está mostrando en este momento hervina carotovora atroséptica. Y para mí en mucho menor escala a nivel de campo candidatos liberivácter, aunque pues nos dicen allá los señores investigadores gringos que ellos confían más en que el daño lo provoca a candidatos. Aquí hemos hecho aislamientos y hemos hecho inoculación y definitivamente el problema más fuerte es con hervina. Entonces comentaba yo finalmente para no romper la plática que el daño que más hemos tenido actualmente bien demarcado es el de hervina atroséptica y después de hacer aislamientos e inoculación y seguirle el sistema de daño en campo hemos encontrado que donde entra la maquinaria para fumigar, en los carriles el daño se extiende. Ahí nos está demostrando que se transmite por contacto. En cambio cuando hablamos de candidatos liberivácter, los gringos nos dicen que no es posible el contagio de planta a planta ni por equipo. Eso nos indica que estamos bien, que no es candidatos el que está provocando el daño más grave y que sí es hervina carotobor. Para tener más claro lo que es el complejo punta morada, ahí les presento el esquema de los organismos que están interactuando. Ahí está paratriosa en el margen izquierdo superior. Ese tamaño pareciera una abeja, pero es paratriosa cuquerele y el adulto. A un lado tenemos lo que es el micoplasma como tal. Después abajo tenemos particilium. A un lado tenemos la planta dañada cuando están convergiendo tanto el daño de la toxina como el daño de erguinia, esa marchitez que se ve arriba después del pigmento morado. Nos está manifestando que está la bacteria adentro. En el margen derecho tenemos otro organismo ahí bien marcado, que ese es básicamente el líquido ya de la toxina mezclado con la bacteria. Y en la parte de abajo tenemos otro hongo que en este caso corresponde a ser un oxisporum. Entonces, esto es parte de lo que es el complejo de punta morada y que nos ha llevado a la situación actual con la papa. ¿Cuáles son las consecuencias de la infección de fitoplasma? El primero y el que más duele, que como agentes en conjunto nos disminuyen entre virus y micoplasma 30%. Y si a eso le sumamos el otro 70% entre erguinia y la toxina de bactericera coquereli, pues tenemos que podemos llegar al 100% tanto en calidad de semilla como de tubérculo. Las pérdidas no solamente se reflejan a nivel de campo, sino que si lo vemos desde el punto de vista de valor de mercado, la producción prácticamente se nos vuelve a veces un cuarto por ciento del valor. Si estamos a 8 pesos se nos vuelven 2 pesos y si estamos a veces en un daño muy crítico se nos vuelve en cero. Las pérdidas económicas están peor, ¿verdad? Porque no solamente es la pérdida a nivel de producción en campo y de mano de obra, sino que también se nos convierte en una descapitalización total para los productores, por ello el abandono de 45 mil hectáreas en México, en las zonas de más alta incidencia. El aumento del costo de producción, ¿por qué va a aumentar el costo de producción? Es muy simple, en el momento en que la producción se cae, automáticamente el producto entra a mayor precio al mercado y sobre todo para calidad de fritura se vuelve mucho más caro. ¿Cuál es la estrategia de solución? Comentaba yo la vez pasada que no solamente es entender cómo controlar, en este caso a bactericera y también partir de semilla limpia de invernadero, no todo parte de ahí. Nos hemos encontrado, ¿verdad? Que si partimos primero de una variedad tolerante y a la vez vamos complementando un sistema integral, podemos llegar a algo mejor. Entonces, en este caso yo les planteo que la etapa crítica para nosotros fue de 1991 a 2012 hasta que contamos con materiales ya tolerantes. Esto se probó en campo y en invernadero a nivel de campo, permitiendo que el insecto atacara con toda su intensidad para ver cuáles eran los síntomas y qué materiales lo toleraban. De ahí se seleccionaron los materiales que sí tuvieron buena tolerancia y finalmente también para comprobar las plantas limpias de laboratorio se metieron a jaulas, se les metió una población determinada de bactericera coquereli para ver el daño y encontramos que efectivamente los daños congeniaban. De esta manera pudimos estar conformes de que efectivamente un genotipo era o no tolerante, una vez que no podíamos permitirle el escape en campo que muchas veces se dice, ¿no? Es que escapa, yo creo que nada escapa, ¿no? Pero bueno, hay que repetir los trabajos a nivel de invernadero para poder confirmar cómo se hizo. Ahí les presento lo que es el vector paratroza como coquereli como tal y su ciclo de infección. Normalmente vamos a encontrar que llegan los adultos de otro campo ya con el daño, entran a nuestro campo, ¿verdad? Chupan las plantas a nivel del parénquima, llegan al roema y del roema se trasloca toda la planta. Una vez que el daño está dentro de la planta, empieza a mostrar su patogenicidad. ¿En qué consiste la patogenicidad? Básicamente en que primero las hojas terminales de las zonas de crecimiento se vuelven erectas y después vienen los otros cambios. El encuchadramiento de las hojas inferiores, el angulamiento a 90 grados de la planta y desde luego en ese momento también empieza ya a aparecer por ahí los huevecillos y en cosa de dos semanas vamos a encontrar ya las ninfas chupando a todo tren, ¿verdad? Y desde luego también con los síntomas ya más fuertes del daño empieza a aparecer el amarillamiento y finalmente la pigmentación morada en la parte superior. Empezamos a revisar raíces y encontramos que el desarrollo de raíces cada vez es más baja, ¿verdad? Y que desde luego también la planta empieza a caerse, a costarse, se vuelve amarilla por completo y no hay tuberización. Si la hay es muy pequeña. Si se dan cuenta ahí le estoy yo marcando en el caso de bactericera paratriosa, vector de fitoplasma, toxina y dejamos abierta la interrogación. Si nos dicen que ahora también es la bacteria, pues esperemos que no el día de mañana ocurra otro tipo de patógeno también como parte del complejo. Yo creo que con los de la colonia en la cual estuvo presente el sílido y se presentó en la planta el daño sabemos que es positiva, ¿verdad? De esta manera seleccionamos primero 21 genotipos a nivel de invernadero que siempre produjeron más de 80 gramos de samos de plántulas. Por ello era importante que al menos produjeran y mostraran la tolerancia. Igual lo hicimos en campo y en campo se seleccionaron materiales que presentaron prácticamente ningún daño o daño muy leve en cuanto a la necroísis en pulpa y que además su rendimiento en campo estuvo arriba de los 2 kilogramos por planta, sembraron las plantas a una distancia de 30 a 35 centímetros para dar más movilización al insecto. Encontramos también que de evaluar 5 mil genotipos ya derivados de cruzas que tenían la tolerancia implicada, nos demuestra eso que el 61 de ahí nos dio cierto nivel de tolerancia. A este porcentaje yo le llamo la heredabilidad del carácter de tolerancia punta morada. Si de 5 mil tenemos un 61%, vean, la proporción es bastante alta y nos permite hacer un buen trabajo de campo. Para 2014 y partiendo de este porcentaje del 61, han sobresalido 91 clones en campo, los cuales tienen una tolerancia absoluta. Podemos dejarlos nosotros expuestos al ataque y no manifiestan síntomas. Si tenemos control, tienen un comportamiento perfecto, plantas muy sanas, con alto rendimiento, nada de manchado en pulpa. Al momento de hacer las prácticas de fritura y las prácticas de cocción no hay daño y finalmente si las metemos al almacén y esperamos la brotación, encontramos brotaciones superiores al 90%, lo cual nos está diciendo que son plantas tolerantes. Bien, en condiciones de campo, los genotipos que mayor respuesta han dado al problema y que han tenido rendimiento alto son 98, 18, 18, 98, 18, 19, 98, 15, 33. Y aquí me detengo un poco. Yo creo que la verdadera tolerancia se da a partir del clon 01, 14, 36. Este clon lo podemos establecer y como yo muchas veces les digo a la gente que cultiva frutales, siempre pueden dormirse 20 días y cuando despierten la planta está desarrollando sin ningún problema. Y después fumíguenla si se acuerdan ese día y duérmanse otros 20 días y a los 20 días pueden despertar de nuevo y el clon sigue sin manifestar daños. Entonces para mí este clon ya nos muestra una tolerancia absoluta que podemos llamar ya resistencia, ¿verdad? Aunque recuerden que la recomendación actual a nivel científico es que solo hablemos de tolerancia. Después tenemos el clon 030306, que es una planta ya más del tipo neotuberosum con estolones largos que produce tubérculos a partir de un solo estolón inicial 3 o 4 en racimo y los mismos tubérculos de mayor potencial de rendimiento, no presenta necrosis, alta calidad para fritura y alta calidad para enfresco. Y así vamos avanzando ya la serie de las cruzas de 2004 nos manifiestan todavía mayor tolerancia partiendo de padres tolerantes. Y para ir muy lejos, las cruzas de 2009, ¿verdad? Las 09 nos están dando una tolerancia prácticamente absoluta de campo, igual que el 011436. Y estos materiales ya nos están manifestando alta calidad industrial y alta calidad para consumo en fresco. Es muy importante también mencionar que si bien estos materiales ya manifiestan una tolerancia de campo que nos puede dar ventaja en todos lados, también no partir de ahí en adelante, sino más bien hacer la retrospectiva y mencionar que a partir de la cruza del año 94 y sobre todo todo el 94-0201, que es la variedad granate, nos da alta heredabilidad al carácter de tolerancia. Y esta variedad probada a nivel de campo nos da también alta calidad de fritura. Es una planta que manifiesta alta pilosidad en hojas y tallos y pareciera que eso no le gusta mucho a la paratriosa. Entonces busca plantas más lisas, sin pilosidad. Por ello siempre digo, no hay que irnos siempre sobre lo más nuevo, también hacer una retrospectiva y volver siempre a los materiales que han estado heredando cualidad sobresaliente. Cuarzo tiene la misma característica y rubí también. Después nos iríamos a lo que es lo muy nuevo y yo ahí me quedo con el clon 98-68-65 y por qué lo pongo como lo muy nuevo. Resulta que este clon, comparándolo contra todos los muy avanzados de 2009, nos ofrece el mismo comportamiento. ¿Y por qué lo retomamos? Nos muestra alta estabilidad. Y recuerden que a nivel de campo, si algo nos permite superar cada día la investigación a nivel genético, es la alta heredabilidad y la estabilidad. Entonces, ese clon es algo muy interesante y está compartiendo yo para mí todos los créditos junto con Granate, los clones 99 y a Meyali y Rubí. Ahí estamos hablando de lo que podemos nosotros tener como inicio para un buen programa, ya no de mejoramiento, sino de incremento por técnicas modernas y avanzar más pronto con un programa en otro lugar. Ahí está, ahí les presento lo que es el material susceptible, las plantas, los daños que sufren en diferente grado y a un lado lo que es el clon con alta tolerancia rodeado con clones susceptibles y la producción tanto del clon tolerante, tubérculos bien hechos, con buena calidad para mercado y el material susceptible, tubérculos con todos los daños posibles de punta morada, que no tiene ninguna utilidad. Entonces, aquí es bueno detenerse un poco a mirar cómo son las plantas en realidad que nos están dando la sintomatología de respuesta. Si pueden observar la planta que nos manifiesta mayor tolerancia, tiene características semierectas y eso le ayuda a defenderse. Presenta un poco de más rugosidad en las hojas, aunque una vez que las hojas vuelven más adultas se tornan lisas como todas en papa. Nos manifiesta también una ramificación de buena cobertura en tanto que las susceptibles son tallos prácticamente simples y más pendientes a postrarse. Entonces, todo eso nos permite a nosotros ir mirando que efectivamente la tolerancia también tiene caracteres genéticos que nos van dando esa capacidad de respuesta o que muchas veces nos hacen retroceder. Bien, entonces, ¿cuál es la idea de poder trabajar en Honduras? Introducir primero material genético ya tolerante, ¿verdad? A la punta morada y a la vez empezar a corregir los factores limitantes que en este caso sería el paquete tecnológico, ¿verdad? Y aquí ¿qué tenemos nosotros que mirar? Ver que nuestra nutrición sea completa, como ya lo hemos platicado, que la fórmula que la fórmula que se maneje contemple los tres macroelementos y diez microelementos, ¿verdad? Tenemos que tener bien claro que no sólo es el daño de la toxina y el daño del micoplasma, sino que también está la bacteria actuando y en el caso de Honduras definir si tenemos allá bien clarito el daño también de Erwinia o tenemos bien el daño del Iberioácter, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que estar muy claros para dónde vamos y qué queremos. También tenemos que tener bien claro nuestro manejo a partir de los factores químicos que intervienen en la producción, llámese herbicidas, insecticidas, fungicidas y cómo participan ellos dentro del manejo del complejo Punta Morada en Honduras. Bien, ya tenemos un germoplasma tolerante y estamos seguros que este material nos es útil, pues partamos ya no tanto de un universo muy grande, sino partamos de lo que ya sabemos que está con tolerancia a las siete variedades y además, si hablamos de 91 clones avanzados en México, ¿verdad? Que además tienen también tolerancia a tizón tardío, a marxitez bacterial, a nemato dorado, a virosis, que tienen larga vida de anaquel, es decir, después de lavar las papas nos pueden durar en el mercado entre 7 y 14 días sin verdeo y que de eso también tengan calidad industrial. Todo esto nos lleva a nosotros a pensar en qué es posible adelantar nuestro proceso de defensa en campo en Honduras y integrar un paquete de manejo que a la gente le sea conveniente para tener mayor producción de papa. Bien, ¿cómo podemos partir nosotros de esto? Si estamos hablando de que los genotipos avanzados, 91, que se tienen acá. A lo mejor no hay que llevar los 91, a lo mejor partir con la cuarta parte de ellos más las siete variedades tolerantes y no solamente hacer las pruebas a nivel de campo, sino a la vez trabajar en invernadero en multiplicación y en campo estar trabajando con un grupo para estar seguros de que la respuesta va a ser la misma que hemos tenido acá y desde luego también ver si efectivamente la presión de la presión de incidencia es tan grave como la que tuvimos acá en su momento llegamos a tener muchas veces en una planta, sin temor a equivocarme, más de 3.000 ninfas y eso nos llevaba a tener plantas prácticamente muertas antes de la floración y cero tuberización. Entonces, si todo esto sabemos que está claro y que podemos sostener confianza en ese material y que además este material responde a esa presión y que a nivel industrial nos puede dar una utilidad hasta del 98% y que de hojuelas hasta el 100%, pues creo que podemos partir de ahí y empezar a practicar nosotros lo que sería la conformación de nuestro paquete de producción y de defensa contra Punta Morada en Honduras. Aquí les presento yo algo que a lo mejor a ustedes nos va a poner a pensar un poco más. ¿Por qué paquete flexible de 1996 a 2019 en una zona denominada Valderas? Bien, Valderas es un área productora de papa que comprende básicamente las faldas del volcán Chinatécatl. Estamos hablando de un área potencial de producción de cerca de 25.000 hectáreas. Ellos actualmente siembran anualmente de 4.000 a 6.000 hectáreas y de esas 4.000 a 6.000, 2.000 están en una zona fuera de riesgo por la altitud. Estamos hablando de 3.200 metros sobre el nivel del mar y ahí no hay problema con el problema llamado Paratriosa del complejo. Pero sí llegamos a tener un poquito de problema con bacteriosis. Podemos hablar ya de un 20% de daño por bacteriosis y eso nos indica que ahí lo que hay que atender aislados es bacteriosis. Si nos vamos después a la segunda área que ellos tienen de cultivo y que es la que se dedica básicamente a producir papa para mercado en fresco, hablamos casi de 4.000 hectáreas y ahí el daño por Paratriosa y por el complejo Punta Morada puede ser entre un 15 y un 30%. Es decir, ya es muy significativo económicamente. Entonces con ellos partimos básicamente de que habría que adecuar todo y empezamos desde su forma inicial con el NPK y vean ahí nosotros la sugerencia a la que llegamos con ellos. 600 kilos de nitrato de amonio y 500 de sprofato de calcio triple, es decir, fósforo y nitrógeno ya están adecuados. Nos vamos después a potasio. En potasio encontramos que con 300 kilos de cloruro estamos conformando la fórmula NPK como la demanda del cultivo de papa en las regiones productoras de papa y esto haciendo muestreos de fertilización desde los 3.400 hasta los 20 metros del nivel del mar en suelos tanto de origen boscoso como de origen prácticamente de arenas de mar o bien de arenas de desierto. ¿Pero dónde estuvo aquí entonces la compensación que nos ha permitido este rango tan amplio de esa fórmula? Bueno, estuvo básicamente en adecuar los micros. ¿Con qué micros estamos nosotros haciendo este tipo de adecuación y obteniendo resultados? Estamos hablando de azufre, ¿verdad? Y azufre requerimos, yo les digo 100 kilos por hectárea, de ingrediente activo son 93. De calcio estamos metiendo 20 kilogramos por hectárea y con el producto que estamos metiendo, lo que es el famoso tropicote o nitrato de calcio, estamos metiendo 100 kilos. De magnesio, en el caso de magnesio estamos metiendo sulfato de magnesio, este sí va directamente a micros y este sulfato de magnesio también lo manejamos en proporción de 50 kilos por hectárea para aportar 20 kilos de elemento puro al suelo. En el caso de cobre estamos trabajando aquí con una mezcla de dos materiales que es un nitrato de cobre y un sulfato de cobre y en ellos estamos compensando también 20 kilos por hectárea partiendo de un bulto de 25 kilos de sulfato de cobre y un bulto de 15 kilos de nitrato de cobre. Después en el caso del zinc, en el caso del zinc estamos aplicando nosotros un bulto de 20 kilos de sulfato de zinc, aunque aquí hay una respuesta muy directa con nitrato de zinc aplicando solamente 5 kilos en concentración del 70%. Ahí tenemos más manera de mover y adecuar la fórmula. Y en el caso de bor estamos aplicando nosotros un borato de calcio que también tiene alta solubilidad en suelo y ahí aplicamos nosotros también 50 kilos por hectárea. Finalmente de molibdeno estamos aplicando 5 kilogramos de molibdeno en forma de sulfato también y nos tiene muy buena respuesta. Y finalmente un silicato de calcio. Allá aplicamos nosotros aproximadamente 30 kilos de silicato de calcio y eso nos da los 20 kilos de silicio por hectárea que nos demanda la planta. Esto es lo que nos ha permitido adecuar la fórmula de fertilizante y que sea posible moverla en un ambiente muy amplio. En cuanto al counter, que ustedes saben, es terbufos. Aquí lo que hacemos es aplicar 14 kilogramos, básicamente de alta concentración al 15%. Con ello nosotros tenemos no presencia de ningún gusano en suelo, llámese gallina ciega, llámese gusano de alambre, llámese alfilerillo. Y también en las primeras etapas no tenemos presencia de trozadores como gusano soldado o como rosquilla. ¿Cómo complementamos esto ya a nivel de planta? Aplicando mocap líquido, dos aplicaciones de litro, una prácticamente cuando está la planta al cierra del cultivo y la otra aplicando un mes antes de quemar el follaje para la cosecha. Entonces de esta manera evitamos llevar el producto al consumidor y tener un control muy bueno tanto de adultos de paratriosa como de ninfas, pulgones e inclusive de palomilla de la papa. Después nos metemos un poquito a lo que es el paquete de fungicidas. Ahí yo les hablo de siram y en este caso utilizamos 15 kilogramos durante todo el ciclo del cultivo de papa distribuido. En el caso de benlate lo aplicamos al suelo, dos kilogramos, captan 50. Yo ahí les pongo 18 kilos también, dos kilogramos para suelo, la desinfección al momento de la siembra y los otros 16 también a follaje intercalando con el siram. Malateón mil, de malateón mil nosotros recomendamos aquí sí 4 litros, un litro al momento de la siembra y lo metemos junto con la solución del captan y el benlate y el mocap y también lo estamos metiendo nosotros al momento en que el cultivo está en el presierre, una semana antes del cierre metemos un litro de malateón. Es un producto que sabemos que se utiliza mucho también en Estados Unidos en hortales y en hortalizas y aunque en México a veces ya no es posible encontrarlo en la concentración mil, pues siempre tratemos de buscarlo. A veces nos ofrecen el 500 al 50%, pero no es el mismo control. Encontramos que el 50% no derriba paratriosa adulta y mucho menos limpa. Sí derriba mosquita blanca, sí derriba pulgones. Después calidra. Calidra, ¿por qué la ponemos aquí? Calidra es importante porque la estamos mezclando nosotros con el mejorador de suelo, en este caso gallinaza, estiércol de borrego, estiércol de caballo, estiércol de res, ya bien podrido y 20 días antes de utilizarlo lo mezclamos con los 150 kilogramos de calidra, lo tapamos con plástico, lo solarizamos y de esa manera es útil y va al campo ya sin acarrear patógenos. Azufra agrícola. Azufra agrícola también sugerimos nosotros mezclar 100 kilogramos junto con el estiércol o el mejorador de suelo y de esa manera también encontramos que no tenemos problemas fuertes en suelo y también encontramos que los problemas como lisotonia, como usar un ensuelo se presentan menos. Y aquí viene lo que yo a veces sí les digo, hay que entender bien claro el bactericida. Ahí yo les pongo 36 litros de cualquier bactericida líquido que ofrezca el mercado, aunque como yo les decía los bactericidas de mercado son difíciles de conseguir en todos lados y muchas veces sí es mejor hacer una mezcla con lo que se tiene a nivel de mercado, llámese para desinfectar hospitales, llámese para desinfectar escuelas, llámese para desinfectar todo aquello donde sabemos que las bacterias son un riesgo. Finalmente todo esto tiene que estar bien amarrado y tener claro que si nuestro problema actual es la bacteria, pues atendamos a la bacteria, ¿verdad? Y no tanto nos perdamos en aquello que ha estado ocurriendo muy fuerte a nivel mundial, que por confusión nos dicen, es una nueva raza de pizón atacando tallo. La gente aplica y aplica todos los curativos y el problema continúa y no hay papas al final y los gastos se elevaron. ¿Por qué me detuve aquí? Ahí me detengo porque justamente encontramos nosotros que si el control de maleza a partir de el producto comercial Senco o bien el producto comercial Lexone, utilizando solo 75% de lo que nos vendan, llámese 750 gramos o 750 mililitros por hectárea, nos da muy buen control de maleza hasta el cierre del ciclo y eso nos permite a nosotros tener mejor control todavía de paratroza coquerel y otros chupadores, al quitarles todo tipo de plata donde se puedan guarecer. Y desde luego algo que también a Kérmico también me ha costado mucho trabajo a mí, es la utilización de los adherentes. Gran parte de los productores tienen la creencia que el adherente no sirve para nada y no lo quieren utilizar. Cuando nosotros hemos encontrado que definitivamente los adherentes y penetrantes nos permiten tener una prioridad más amplia, es decir, no estar aplicando, con mayoría de los productores que utilizan susceptibles cada tres, cuatro días y si aplicar con un rango más amplio hasta de siete hasta doce días en lugares donde la precipitación no es tan alta y la humedad relativa tampoco es tan alta para presencia de tizón o bien donde la humedad tampoco es tan alta y no se nos concentra en las partes bajas de las zonas de siembra a la paratroza coquerel. Después ahí me permití ponerles así muy rápido, hay algunos productos que se consiguen en mercado y que me dan buen control en paratroza. El diacinol líquido, seis litros distribuidos a lo largo del ciclo en mezclas y fíjense, aquí vuelvo a poner el micromix foliar. ¿Pero aquí por qué micromix foliar? No quise poner ahí nada de ningún elemento, pero aquí sí ya les comento, ¿verdad? Vamos a aplicar básicamente un sulfato de cobre, ¿verdad? Un sulfato de zinc y un azufre foliar. Encontramos que aplicando esto un tres en conjunto con cualquier insecticida y sobre todo con esos tres que les marco ahí, algo sucede pero la paratroza prácticamente no se presenta, las papas nos dan una apariencia de sanidad total y la bacteria tampoco se presenta en grave daño. Entonces esto nos permite a nosotros pensar en que el cobre está actuando perfectamente como bactericida en conjunto con el manganeso y el zinc. Y esto nos está diciendo a nosotros que por ahí podemos tener un manejo orgánico con la seguridad de que también la paratroza no va a estar presente. Después me voy, todavía un poquito más abajo con la famosa cipermetrina, ¿verdad? Y fíjense, ¿qué hago al final? ¿Por qué cipermetrina la dejo al final? Estamos encontrando que si utilizamos todos los productos hermanos de cipermetrina en etapas finales, tenemos todavía menos presencia de paratroza coquereli. También yo me encuentro que cuando rotamos polirán con cupravit junto con el cirán y con el captán, tenemos todavía mejor control de tizón, muchas veces iniciar llegar a los curativos y poca presencia del adulto de paratriosa y de otros vectores de enfermedades. Finalmente pongo gramoxone 6 litros, es lo que utilizamos nosotros para una quema de una sola aplicación en cualquier variedad, aun cuando sea en detalle o reacio. Y esto nos ha permitido tener mejores resultados en la producción de papa, ¿verdad? Entonces, yo aquí quisiera detenerme un poquito, porque la gama de preguntas va a ser muy amplia, y luego pegarle muy fuerte a lo que es el sistema rotacional de agroquímicos. Esto lo haría básicamente pensando en que sí es muy importante que ustedes tengan presente que el problema del complejo punta morada tiene control, pero sobre todo tiene manejo desde el punto de vista genético y de buen manejo del paquete tecnológico. Me detuve aquí, yo les comentaba hace un rato en lo que era la situación de los grupos toxicológicos por una razón. Normalmente, en el caso de lo que es la bactericera coquereli, paratriosa coquereli, hasta cierto punto el control químico o el grupo especializado es muy nuevo. Se puede decir que todo lo que son neonicotinoides, piretroides y lo que son las avermentinas y criacinonas, son grupos nuevos, creados justamente para dar respuesta a paratriosa coquereli. Recuerden que allá en los ochentas, en los noventas, en la década todavía de los dos mil, básicamente no teníamos más que órganos fosforados, y empezaron a aparecer por ahí un poquito de lo que son los piretroides, ¿verdad? Como ya el cifrutrín, el esfenvalerato, la deltametrina, la lambda cialutrina, que ya tienen un buen control en adulto en el caso de paratriosa. En el caso de piretroides, yo siempre les digo, el esfenvalerato y lambda para mí son los que más nos ayudan a jugar. Si combinamos contra imidacloprid o contra espiromesifén, tenemos un control muy completo. En el caso de órganos fosforados, ahí les pongo un grupo muy amplio porque tanto lo que es endosulfán, malatión, dimetoato, diacinón, el propoacinfos, el fosfamidón y el monocrotopo, si combinamos también contra cualquiera de los piretroides, nos dan control completo, tanto de adultos como de ninfas. Pero acuérdense cuál es aquí el asunto. Se vale combinar grupos, se vale jugar con mezclas, pero no repetir. Siempre que repetimos mezclas, estamos creando nosotros un sistema de respuesta mayor en el insecto. Entonces no podemos repetir mezclas. Sí podemos juzgar con todos contra todos, sin repetir y rotar todos nuestros grupos toxicológicos. Esto a nosotros nos ha llevado a tener un control muy efectivo y a no ver hasta hoy respuesta de resistencia por parte de la paratriosa coquerelli o de la bactericera coquerelli, como quieran llamarle, ¿verdad? Lo que sí es importante es tener esa situación bien clara. Juguemos con los grupos, combinemos grupos y mezclas, pero no repetamos ningún producto, al menos en un ciclo de cultivo. ¿Qué hay que hacer para realmente evitarnos tener un problema? Yo para mí, en la experiencia y en los años que llevo dándome topes con el bicho este, para mí lo más funcional siempre es la revisión periódica. ¿A qué le llamo periódico? Si no podemos al menos ir dos veces a la semana al campo, al menos hagamos la una semanal. Y ya estamos corriendo riesgos de que en cinco o seis días nos gane el problema. Lo recomendable sería hacer un muestreo por lo menos cada tres o cuatro días. Y de esa manera nosotros estar seguros de que la plaga está ahí presente, pero no nos ha ganado. Entonces comentábamos lo de la colocación de las trampas pegajosas, sean plásticas o de madera, ¿verdad? Pero lo importante es que sean amarillas o naranja claro. ¿Alguna vez decían, aquí en México trabajando con jitomate y tomate de cáscara, que jugando también con los colores azul y morado había cierta respuesta? Sin embargo, jugamos con los colores y definitivamente ninguno se comportaron en la cantidad de insectos atrapados como las naranjas claras y las amarillas. Entonces no hay tanto que buscar, reballamos a trampas plásticas, amarillas o naranjas o bien de madera, amarillas o naranjas con goma arábiga. ¿Por qué goma arábiga? La goma arábiga, mientras haya humedad relativa presente o humedad en el suelo, se mantiene pegajosa ahora y no se nos seca. Si metiéramos otro tipo de pegamento, normalmente se seca. Llega el momento en que las trampas ya no son funcionales. También hay que recordar que estas trampas, por cuestión de práctica, es bueno cambiarlas por lo menos cada 10 días, para que no se nos aturen de otro tipo de plagas que llegan ahí y se quedan pegadas también y que al rato lo que hacen es confundirnos cuando estamos tomando lectura de la presencia del problema. Y algo que también les digo, para mí siempre me ha temido presencia real y de que me ha dicho siempre, por ahí va el camino, son las revisiones nocturnas. Yo les comentaba, si ustedes se meten a revisar por las noches, siempre van a encontrar las ninfas en las hojas superiores, no necesariamente en las inferiores, que es donde están durante el día porque no les gusta el sol ni el calor. Les gustan los lugares más frescos, por ahí yo comentaba también, sigan ustedes el muestreo con base en el gradiente de humedad, partan de la parte más humedad hacia la parte más seca y seguramente siempre van a encontrar tanto al adulto como a las ninfas. Una vez que ustedes lleguen a tener, les decía a ustedes presencia al menos de cinco ninfas o bien cinco adultos, ya no se esperen a más. Si en 15 trampas ya encontraron eso, quiere decir que está distribuida. Hay que pararla antes de que sea un problema grave. ¿Qué hacemos nosotros también de una manera para estar más seguros que nuestra revisión es buena? Pues yo les había comentado ya a ustedes, en los otros temas, ¿verdad?, que las plantas hospederas de insectos, plaga o bien de vectores de enfermedades, hay que tener un cuidado especial. Entonces yo siempre recomiendo que al menos en nuestra área de siembra, sobre todo si va para semilla, no tengamos, recuerden, a 150 metros, a 100 metros o por lo menos a 50 metros, un cultivo de jitomate, de chile, de tomate de cáscara, pero también chequemos nuestros bordos de cultivo y por lo menos no tener hierba mora, ¿verdad?, ahí presente, no tener toloache, no tener jarilla, no tener jaltomate. Y fíjense, algo que yo a veces acá en México siempre observo y que es donde a veces digo, bueno, estamos sembrando a todo dar y normalmente acá el sauce, sobre todo el sauce y orón, el salix, lo utilizamos en las barreras para guardar humedad y también para como romper vientos. Entonces ahí fíjense, una de las plantas que es de los mejores hospederos, la tenemos también como barrera de protección y ahí hay que sopesar, ¿qué queremos? Protección de vientos y conservar nuestras zanjas llenas de agua y jugar contra la paratriosa con los demás medidas o bien eliminamos los sauces. Yo les digo, siempre es más fácil tomar otras medidas que tirar alrededor de una hectárea de siembra un promedio de 500 sauces, ¿verdad? Entonces no podemos ser tan criminales con las plantas ni ser nosotros tan estrictos en cierto momento que por una sola plaga tengamos que hacer ese tipo de cosas. Sí podemos nosotros controlar más las plantas naturales, ¿verdad?, como el toloache, como la jarilla, como la hierba mora, o bien el chilillo, el tomate o el jatomate. Entonces nosotros tenemos que identificarlo y eliminarlo. En todas ellas yo cuando hago chequeos de campo, muestreo y normalmente siempre encuentro ninfas, no adultos, pero ninfas siempre encuentro. Pareciera que los adultos de paratriosa van y ponen ahí su reservorio huevecillos y ninfas y ahí están sobreviviendo hasta que tienen cultivo de papa cerca, emigran a papa y ya saben en qué problema nos ponen. Hablaban ustedes hace un ratito justamente de qué está pasando cuando nosotros recurrimos justamente al control biológico, ¿verdad? Y vuelvo a decirles, en el caso de México, todo lo que es la región Nuevo León y Coahuila, Guanajuato, se está recurriendo mucho a la liberación tanto de avispitas como de chinches y de crisoperla, la crisopa. Entonces esto nos ha llevado a nosotros a ver poblaciones muy bajas ya a nivel de localidades donde las zonas boscosas están cercanas, donde se tienen cultivos en rotación continua y de alguna manera ir bajando las poblaciones de paratriosa coquerelia. También algo que es bien cierto es que cuando hemos recurrido en el caso de Metarrhism y de Boveria, esto también nos ha dado resultados, pero sobre todo cuando tenemos plantas que también son hospederas de ellos, que ahí los tienen activos y en el momento que hay las condiciones de multiplicación se multiplican y accionan perfectamente. Cuando lo hemos hecho de manera muy dirigida a papa por la aplicación de fungicidas, no vemos muy buena respuesta, a menos que lo hagamos de manera intermedia y en lugares donde se aplica el fungicida por lo menos cada 15 días, que son las zonas de mayor altitud, o bien cuando no tenemos condiciones de aparición de fitóctora, en climas sobre todo templados y que son de riego, ahí sí podemos aplicar este tipo de medidas con buen resultado. La eliminación de plantas voluntarias y silvestres de papa. Yo aquí también muchas veces me encuentro con una lección de la naturaleza que es muy interesante. Eliminamos las voluntarias sin ningún problema, porque finalmente son plantas igual que las que estamos cultivando. Las aventureras también que son plantas que han permanecido por ahí a través de los años y aquí es donde hay que quedarse a pensar un poquito. Normalmente entre esas aventureras hay materiales de los antiguos, materiales que vienen desde criollas mejoradas, que vienen desde variedades antiguas que la gente cultivaba, que se fueron quedando por ahí, sobreviven ciclo con ciclo y ahí están. Entonces muchas veces antes de eliminar, habría que ver si esto lo tenemos nosotros ya en nuestros reservorios genéticos, es decir, en nuestros bancos de germoplasma, y si no, pues colectarlos y llevarlos antes de eliminarlos. Y la otra que todavía es más para detenerse, las silvestres de papa. Aquí en México normalmente en todas las regiones paperas tenemos silvestres. Si nos vamos a Bajío, tenemos Cardiofilum y a veces Pinatisectum. Si nos venimos a los Valles Altos, tenemos nosotros presencia tanto de Iopetalum como de Cardiofilum también, como de por lo menos otras seis especies nativas. Y si las eliminamos y no las tenemos en esos días colectadas, o las tenemos colectadas, pero solo en semilla, vale la pena tomar plantas antes de eliminar. Igual sucede con jitomate y tomate de cáscara, sobre todo en la región de Bajío y en la región de Saltillo, donde en las áreas donde se cultiva papa, estas plantas se encuentran también de manera silvestre. Entonces también hay que pensar antes de eliminar por completo, hacer colectas y después eliminar. Chile y berenjena también sucede, tanto en Bajío como en la región de Saltillo. En aquellas regiones encontramos nosotros chilpitín, encontramos chile largo, encontramos también chile arbustivo, que es de otro tipo de chilpitín, muy pequeño, brudito, muy picante y muy sabroso, que sí está ahí como arbusto. Entonces cuando sembramos papas aparece la planta herbácea y también produce frutitos. Y si los eliminamos de golpe, muchas veces también los bancos de germoplasma no tienen esto seleccionado. Entonces hay que colectar y hay que llevarlo para que ellos lo tengan presente antes de eliminar. Una vez que estamos seguros que los tenemos, no queda más que eliminar, ¿verdad? Y estar seguros que en nuestro terreno de siembra o alrededor no tenemos ese reservorio de plagas y enfermedades. Que recuerden que todas ellas albergan el complejo Punta Murada. La otra cuestión que también tenemos que tener bien presente, y esto yo les decía la vez pasada, en el curso de semilla, en semilla se habla que la transmisión como tal de la saliva de paratriosa no viaja. Sin embargo yo les digo que cuando seleccionamos semilla en almacén y vemos que hay tallos débiles, algunos de ellos sí se la llevan acarreando. Y una vez que llega a campo y llegan los adultos, se distribuye muy rápido. Entonces vale más eliminar ese tipo de papas con brotes aparentemente vigorosos y algunos delgados. Más vale eliminar. Lo mismo ocurre con virosis. En el caso de lo que es la parte de Punta Murada como tal, causada por micoplasma, ahí sí no se acarrea, porque definitivamente la semilla que lo lleva no brota para nada si la dejemos reposar dos, tres años. Recuerden que la toxina de paratriosa después de un año de reposo desaparece y si la sembramos las plantas están sanas. Entonces sí es importante tener esto presente y sobre todo, si estamos trabajando para tener semilla de alta calidad, siempre que tengamos nuestro control fitosanitario para semilla es bueno aplicar la prueba de detección de Almeida para fitoplasmas. Si esta la tenemos presente, esta prueba también nos permite detectar si está presente el aparente fitoplasma o toxina de paratriosa, dictaminar y en ese momento no llevar ese tipo de semilla a campo y disminuir la incidencia. Algo que también ustedes ya lo mencionaron ahorita, preguntaban de enemato y por eso decía, ustedes en el caso de globodera, sabemos que globodera al provocar lesiones a nivel de raíz y a nivel de tubérculo en los de alta susceptibilidad, sí puede ser un factor, un factor que colabore al complejo. ¿Por qué? Porque es centrada tanto de Erwinia como de Clavivacter, ¿verdad? Y también es entrada de la nueva bacteria que tenemos nosotros presente y que hay que cuidar, ¿no? Entonces, si todo eso lo tenemos nosotros claro y tenemos buen control de enemato, globodera deja de ser la entrada por daño físico para las bacterias y por otro lado deja de ser una limitante para nuestra producción. Recuerden que con globodera podemos convivir sin ningún problema aunque no lo exterminemos. Si lo llevamos nosotros a niveles subcríticos, es decir, al hacer muestreos de suelo y en un kilogramo de suelo encontramos menos de 500 quistes, es un nivel subcrítico con el que se puede convivir y no baja los rendimientos. Se vuelve problema cuando encontramos más de 1,500 quistes y juveniles por kilogramo de suelo. En ese momento ya se vuelve de interés económico y nos disminuye la producción. Entonces, si tenemos eso presente, podemos nosotros convivir sin problema. En el caso de Corinebacterium, de Erwinia, tanto Carotovora como Crisantemia, sí tenemos que tener más cuidado. Recuerden que hay, sobre todo insectos masticadores a nivel de raíz o larvas trozadoras a nivel de raíz que sí lo acarrean en su aparato masticador, se acarrean la bacteria y eso sí transmite el daño de manera directa. Y aquí es donde vuelvo a detenerme. Nos dicen que la famosa nueva bacteria no crea el problema de manera directa. Yo me sostengo que o sí lo provoca o definitivamente el problema principal, les decía, es Erwinia. Cada que hacemos aislamientos de Erwinia, inoculamos, nos da los mismos daños que está presentando en altas poblaciones cuando está presente Paratriosa. y desde luego esto nos lleva nosotros a estar claros, de verdad, que todo como planteo del complejo Punta Morada debe ser controlado. Entonces, evitar al menos los dos terrenos que sabemos que en dos años tuvieron presencia de estos problemas y en el caso de Nevatodo llevarlo a un nivel de convivencia para que no sea factor de mayor presencia del complejo. Ya, me detengo ahí y me vengo a algo que, bueno, ya vimos todo lo que está interactuando de alguna manera para llevarnos a tener un problema muy grave. Entonces, si trabajamos nosotros con materiales tolerantes y siguiendo el sistema rotacional, nos encontramos que el costo total de insumos, fíjense, está por ahí de los 40 mil pesos, no contando la semilla, porque la semilla sola nos significa un promedio de entre 35 y 50 mil pesos, dependiendo del tamaño que utilicemos. Y por otro lado, si nosotros logramos que el productor haga semilla propia, entonces su costo superior va a ser de ese rango para abajo, porque él puede llegar a tener un costo mucho menor si la multiplica a partir de los métodos de multiplicación rápida. Y aquí yo les comentaba hace un rato, si tenemos ya la variedad, si logramos tenerla ya en Honduras para multiplicarla, lo que tenemos que hacer es irnos a los métodos de multiplicación rápida y hacer chequeos constantes para no acarrear problemas y de alguna manera ganar tiempo. Fíjense, el costo de maquinario en México actualmente es de 12 mil pesos. Yo creo que con ustedes debe andar igual, dados los costs actuales de lo que es el diésel operador y desde luego también la mano de obra de gente a nivel de campo hasta la cosecha es de 20 mil, considerando un promedio de 80 a 100 jornales por hectárea. Vamos a ver cuánto nos cuesta también el arrastre de campo a bodega o a mercado y el envasado y en este caso acá nos cuesta 30 mil pesos en México. Sumando estos apartados, tenemos un costo actual por hectárea trabajando con material tolerante de 136 a 140 mil pesos, ¿verdad? Trabajando con cristal, con granate, con cuarzo, con ameyali tenemos ese costo de 136 mil. Si trabajamos con Fianas nos vamos automáticamente a los 220 mil. Si trabajamos con Amigo nos vamos a los 220 mil. Si trabajamos con Gigas nos vamos a los 220 mil con cualquier otra que sea susceptible a Fetóctora y susceptible a Parantreosa nos vamos a los 240 mil por hectárea. Entonces, tengan eso presente. Porque también nosotros encontramos el rendimiento con Fianas máximo aún haciendo el paquete total de manejo es de 46 toneladas por hectárea media en regiones de alta productividad. Si nos vamos a la media de regiones de baja productividad estamos hablando de un rendimiento de 20 a 25 toneladas no más. Es lo que nos ha llevado a tener la media nacional ahorita yo les decía de 31 a 32 toneladas y en el caso de Cristal podemos tener un rendimiento medio de 55 toneladas por hectárea. Igual sucede con Cuarzo y igual con Amigali podemos irnos hasta 60-70 y con el Clon 68-65 podemos irnos hasta 60-75 toneladas por hectárea. Entonces son materiales de ya muy alta tolerancia y de baja incidencia. ¿Y cómo está el precio de mercado? Nos encontramos que en el caso de Cristal y Fianas que tienen un tipo de presencia y la misma aceptación un precio medio en el mercado anual 850 para 2019 ahí está lo que nos da trabajando con Fianas un beneficio bruto de 391 mil pesos contra 467 mil con Cristal pues no hay mucho que buscarle ¿verdad? Yo creo que dicen en mi tierra el chaleco se diferenciaba viviendo la chamada ¿verdad? Y en el beneficio neto pues todavía es más claro 254 mil contra 330 mil y si hacemos lo que nos piden los bancos es una relación beneficio-costo para ver hasta qué nivel podemos invertir pues nos dice que por cada peso obtenemos 2.8 pesos en el caso de Fianas y 3.42 pesos en el caso de los materiales con tolerancia o sea ahí está la comparación que nos puede a nosotros hacer decidir la otra ocasión que es muy importante y que fue lo que encontramos al momento de cosechar la calidad externa piel lisa y de buena presencia un 98% en promedio la calidad de la pulpa 97% de pulpa limpia sin ningún síntoma de manchado de ninguno de los colaboradores del complejo Punta Morada la fritura a la francesa en esta condición al nivel de vendedor de papa francesa es de 100% no tiene desecho en realidad y no lo tiene porque recuerden que aún las papas deformes aún las rajeteadas aún las muñequeadas todas son útiles para la francesa y lo mismo sucede para la fritura en hojuela a nivel casero donde el cliente prefiere llevar rajas y monos porque son más baratos y en realidad la papa de alta calidad para fritura solo se va a las grandes empresas en este caso Barceli y Sabritas en México están friando al año casi 400 mil toneladas entonces esto nos indica a nosotros que el potencial de mercado es muy alto porque a nivel casero se dice que ya en mercado se vende por pequeñas empresas y por pequeños productores de nivel casero casi lo mismo que venden las grandes empresas entonces podemos hablar de que en México a nivel de frituras se anda moviendo un tonelaje de casi 800 mil toneladas para que se den idea de la importancia que tiene poder trabajar con material tolerante algo que yo no había tocado en las demás pláticas pero que aquí si lo pongo porque es factor determinante tanto a nivel de laboratorio como invernadero como campo es el uso de las hormonas llamen saucinas gibberelinas o citocininas y porque es bien importante tenerlas bien claras si nosotros aplicamos saucinas en cualquier fase de desarrollo sobre todo en la etapa radicular es elongación celular y recuerden que las raíces es lo que nos manifiesta elongación celular crecimiento de estorones y tubérculos tienen la misma situación en el caso de gibberelinas aquí es más desarrollo foliar crecimiento de tallos crecimiento de ramificaciones y en el caso de citocininas es división celular quiere decir que en cualquier producto hormonal que utilicemos en papa si estamos en las dos en la etapa inicial hay que jugar con auxinas y citocininas ¿verdad? y en el caso de que tengamos que brotar semilla irnos a gibberelinas y en el caso de que estemos nosotros trabajando ya en la etapa final de llenado de tubérculo habría que irnos a auxinas y citocininas esta es la manera que tenemos que jugar nosotros con las hormonas y recuerden sobre todo que a nivel también de los medios de cultivo para laboratorio invernadero tenemos que jugar muy bien con gibberelinas en todos los medios de desarrollo y con citocininas y auxinas también cuando queremos medios para provocar nosotros que haya micotruérculos en los tubos o en los frascos o en las o en las famosas charolas de desarrollo de las plántulas entonces todo esto es interesante ya en esta etapa ¿verdad? con un paquete de respuesta a un problema general la otra cuestión que también a mí ahora sí quise dejarles muy clave es ¿qué hacen las bacterias y cómo son? ¿verdad? pues tenemos bien claro que son de muy rápida multiplicación y diseminación y si no nada más recuerden ustedes lo que sucede cuando metemos nosotros una sola gota de un medio bacteriano a cualquier medio líquido en cuestión de horas se vuelve turbio en el caso de los humanos recuerden ustedes medio vasito de leche por la mañana con una leche que lleve bacterias y a mediodía estamos tronando entonces para ver qué tan rápida es la multiplicación y crecimiento ¿verdad? recuerden que de minutos a horas la población es tremenda y algo que hay que tener más claro todavía la diversión de funciones la habilidad digestiva que tienen es que pueden destruir cualquier compuesto orgánico y cualquier compuesto orgánico carbónico sobre todo todos los seres vivos son carbónicos pues la bacteria le pega a lo que sea orgánico a lo que esté vivo ¿verdad? y sobre todo en la etapa de desarrollo y en medios donde tiene condiciones para multiplicarse y recuerden que las bacterias sobre todo a nivel de campo se multiplican muy rápido por salpique por roce de planta a planta por intervención de la maquinaria por intervención de la misma persona cuando se mete en días mojados y va tallando tallos ahí también la transmite muy bien entonces todo esto nos lleva a nosotros a tener presente que si estamos hablando nosotros de un problema donde no solamente está presente la toxina y los micoplasmas sino también la bacteria tenemos que ser más cuidadosos con todo esto y desde luego también vean ahí el índice de proporción ¿verdad? en un solo gramo entre 570 millones a 120 millones de organismos bacterianos esto nos dice a qué grado es la incidencia y qué tan grave es nuestro problema aquí yo les decía que espero que esto no los acompleje un poco por aquello del complejo de la punta morada ¿verdad? más bien eso que nos despierte y nos active porque la situación que tenemos nosotros que combatir para mí hasta hoy y desde el tiempo que llevo trabajando con papá desde niño desde los 12 años allá con mi padre y mi abuelo en campo y después acá como investigador y también afuera como productor para mí hasta hoy no ha habido un problema más grave que el complejo punta morada y sin embargo también lo estamos solucionando con la tolerancia y el paquete de manejo integral entonces por eso digo no nos acomplejemos más bien veámoslo como una oportunidad de ser mejores cada día en la producción de papas de mi parte yo les doy las gracias por su atención y espero sus preguntas para poder complementar esta etapa de nuestra capacitación en grupo adelante por favor nos sentimos muy agradecidos por la anuencia a este tercer taller gracias al ingeniero Víctor Magallanes porque siempre está a la orden en Honduras pues usted sabe que es bien recibido siempre tanto su persona como sus conocimientos gracias he estado de cerca aquí con el ingeniero Norman hemos visto también la anuencia de los participantes a participar a preguntar y eso es muy importante y eso deja ver pues la necesidad que tenemos nosotros de seguir enriqueciendo los conocimientos en este tema la paratiosa prácticamente pues es uno quizás uno de los dos primeros problemas que tenemos nosotros aquí que resolver sin embargo pues conocimientos como los que se han dado hoy son importantes y nos ayudan en lo personal aquí al equipo técnico adicta pues nos ayuda bastante también porque nosotros estamos ahorita encaminados a lo que es producción de semillas y a campo abierto en invernadero en casa maya siempre tenemos dichos problemas y ahí vamos mejorando verdad la idea pues con estos talleres es de seguir enriqueciendo los conocimientos seguir compartiendo México es es pionero en el tema de papa como lo son los peruanos pero Honduras no nos quedamos atrás y queremos seguir mejorando siempre muy agradecido de parte de dicta de parte del ingeniero Gerardo Murillo y esperamos tenerlos en un próximo taller ingeniero Víctor yo sé que es cansado también estar sentado y estar compartiendo los conocimientos por tres horas sin embargo pues Honduras se lo agradece y se lo agradeceré siempre a nombre de los productores de papa y los seguimos esperando aquí entonces muchas gracias a todos gracias Julita seguimos dispuestos ingeniero no se preocupe un saludo al ingeniero Murillo por favor que no aflojen el intento que tenemos de cambiar las cosas para mejorar todo gracias gracias gracias